Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva emisión de un Facebook Live de Minenergía. Mi nombre es Andrea Carranza Garzón y en contados minutos tendremos una conversación sobre un tema que sé que nos interesa mucho a todos y es cómo aseguraremos el servicio de energía eléctrica en medio de pronósticos de menos lluvias. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores y los invito a que nos envíen sus preguntas en los comentarios con el hashtag sobre energía quiero saber. Hablaremos sobre los pronósticos de lluvias y algunos de ustedes podrán preguntar, bueno, ¿y qué incidencia tienen las lluvias en el tema de energía? Pues, ¿sabían que cerca del 70% de la generación de energía eléctrica proviene de fuentes hídricas? Para poder entender un poquito más acerca de este tema, veamos a continuación este corto video que nos va a explicar más. Con solo oprimir un botón hay luz. Pero te has preguntado, ¿de dónde viene la energía eléctrica que llega a los hogares, los hospitales y supermercados del país? La energía eléctrica en Colombia se genera a partir de diferentes fuentes. Cerca del 70% de la generación de electricidad es hidráulica, es decir que se produce con agua, una fuente que es renovable. La segunda fuente de generación son los combustibles fósiles, como el gas y el carbón, que al pasar por un proceso termoquímico y termoeléctrico, son convertidos a energía eléctrica, lo que se denomina como energía térmica. En momentos en los que los embalses bajan, entran las termoeléctricas para asegurar el suministro de energía eléctrica al país y así atender uno de los servicios esenciales para los colombianos. Pues muy importante entender que el agua es una fuente clave porque es la principal fuente de generación de energía eléctrica y por eso nuestra matriz eléctrica es una de las más limpias, pero también nos hace un poco vulnerables ante los eventos de variabilidad climática como las sequías. Por eso la generación térmica que se utiliza fuentes de combustibles fósiles como el gas, el carbón, los combustibles líquidos, es esencial para garantizar la seguridad energética. Para entender un poquito más acerca de la evolución de las lluvias en el país y el pronóstico, vamos a hablar con Yolanda González Hernández, quien es la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM. Yolanda es ingeniera forestal, especialista en sistemas de información geográfica y magíster en ciencias de la meteorología de la Universidad Nacional de Colombia. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia profesional y es la primera mujer que asume la dirección de esta entidad que ya tiene 27 años. Bienvenida Yolanda González, directora del IDEAM, a nuestro Facebook Live. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Andrea, muy buenos días en este Facebook Live. Buenos días para todos quienes nos acompañan, nos ven y nos escuchan. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores. Saludo a Wilfrido Pérez, a Mónica Moncayo, a Jessica Martínez, a Sergio Murillo García y los invito a que nos hagan sus preguntas a través de los comentarios del Facebook Live con el hashtag sobre energía quiero saber. Bueno, Yolanda, directora del IDEAM, vamos a hablar un poquito acerca de cuál ha sido la evolución de las lluvias durante este primer semestre del año. Bueno, hagamos un recorrido desde el mes de octubre del 2019 en el cual el IDEAM, el Ministerio de Ambiente estaba informando que íbamos a tener una primera temporada seca bastante acentuada y así fue. Inició el año 2020 en los primeros 10 días de enero, altas temperaturas, incluso se bajaron algunas temperaturas en las madrugadas, en los altiplanos, días muy soleados, radiantes y muy bajas precipitaciones. Eso es típico de nuestra primera temporada menos lluviosa del año, que normalmente inicia a mitad de diciembre, transita por enero, febrero, mediados de marzo, donde llega algo que llamamos y estamos acostumbrados los colombianos a conocer como la transición a nuestra primera temporada de más lluvias o nuestra primera temporada de lluvias del año. Esta se comporta muy diferente a nuestra segunda temporada que va de mitad de septiembre, octubre, noviembre a mitad de diciembre. Entonces recorramos el país. La región Caribe en enero, febrero y marzo estuvo con muy altas temperaturas, bajas precipitaciones, muy acentuada, estas condiciones secas, al igual que en la Orinoquia, especialmente en sectores del norte de Casanare, en Arauca, en el norte de Bichada. La región andina estuvo también deficitaria, especialmente en el centro y nororiente. Por el contrario, estamos en el trópico, ¿no? Recordemos que nuestro clima depende de las condiciones del hemisferio norte, el hemisferio sur, y tenemos diferentes comportamientos del clima. La región pacífica, allí estuvo muy cercano a lo normal, los primeros días y primeros meses del año, y llegamos a nuestra transición de marzo, en algunos sectores de la región andina se nos demoró en llegar a las lluvias, por ejemplo, en Norte de Santander, en Santander. ¿Y a qué se debió eso? ¿Esa demora? Hemos tenido unos patrones de lluvia muy, muy deficitarios, muy, muy acentuados. Este 2020 llegó con unas condiciones un poco más atípicas, no solo en la región. ¿En todo, no? En el Caribe y en la Orinoquia. Sí, exactamente. Condiciones atípicas en todos los aspectos. Así es. Entonces, ¿qué pasó en marzo, abril y mayo? También veíamos que iba a venir como no tan lluvioso como estábamos acostumbrados a hablar de abril, lluvias mil. También recordemos que las precipitaciones empiezan del sur del país, transitan por el centro y llegan al norte del país, y allí se estabilizan entre los meses de final de abril, el mayo, en la región Caribe. Allí también se nos demoró la llegada de las precipitaciones. En abril, un mes muy atípico, con altas temperaturas, muy deficitarios, si bien en algunas regiones del país llovió fuerte, incluso con unos aguaceros hasta de 100, 120 milímetros, no nos llovió todos los días como estábamos acostumbrados. ¿Qué pasó en mayo? En mayo esperábamos que en la primera década empezaran un poco más fuertes las precipitaciones y más constantes, que eso es algo que necesitamos en todos los sectores productivos, es que las precipitaciones nos acompañen permanente. Y no que lo que llueve en cinco días, llueva en una tarde o en dos, o un día. Mayo hemos venido, se han venido incrementando la nubosidad, los vientos han permitido que se nos acumulen nubosidad y se nos presenten lluvias. Incluso esta semana ya llegaron algunos sectores de la región Caribe al norte del país, los llanos orientales también ya se presentaron lluvias, pero no las acostumbradas. Esperamos que para los próximos días se nos mantengan precipitaciones al norte del país y al oriente también. Yolanda, entonces, ¿cuál es la predicción climática para esta segunda mitad del año? ¿Qué podemos esperar en cuanto a las precipitaciones? Bueno, ya recorrimos el país desde octubre, enero, febrero, marzo, abril, lo que está de mayo, y hablemos un poco de qué es el pronóstico. El pronóstico, estamos hablando un día, dos días, tres días por regiones. El pronóstico de las precipitaciones para este fin de semana y la próxima semana nos indican que pudiésemos tener precipitaciones en gran parte del territorio nacional, a partir del domingo en horas de la tarde podríamos tener algunas condiciones lluviosas. Hay unos sistemas que nos pueden favorecer en la región Caribe que se llaman ondas tropicales. Entonces, esperamos y le estamos dando la bienvenida y esperando con mucho anhelo nuestra onda tropical que estará ingresando el viernes en la tarde, sábado, al territorio nacional y nos puede favorecer unas precipitaciones el fin de semana y la próxima semana también. Esperamos que mayo siga con lluvias, debemos aprovecharlas, debemos estar muy atentos al uso adecuado de estas precipitaciones en todos los sectores. Y luego vienen los primeros días de junio que son propios también de lluvias y allí esperamos también que se nos concentren lluvias en gran parte del territorio nacional, incluso con mucho cuidado en el Pacífico colombiano y la Amazonia. Luego viene la nueva transición a lo que denominamos nuestra segunda temporada menos lluviosa. Recordemos mitad de año, mitad de junio, julio, algún periodo de agosto, nos acompañan los vientos del hemisferio sur. Hay momentos que esos vientos vienen muy fríos, vienen del polo sur y esos vientos que van a ser y que estamos viendo en la predicción, que no nos van a dejar acumular muchas nubes, que vamos a tener también altas temperaturas del aire. Entre mitad de junio, julio, esperamos que se acentúe esa temporada menos lluviosa y volvamos a tener otra vez cielos muy despejados, altas temperaturas del aire durante la noche. En algunos altiplanos se nos pueden descender las temperaturas en la madrugada, altos niveles de radiación. Y como tenemos algunos déficits en algunas regiones del país, podemos estar mucho más juiciosos con el uso del agua. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, cielos más despejados, menos lluvias, ¿qué recomendaciones le hace el IDEAM a todos los colombianos y en especial al sector energético? Bueno, como tenemos aún un periodo de lluvias, acá hasta mitad de junio, que aprovechemos. Vamos con el sector agropecuario, ¿no? Ellos están en su pleno periodo de cultivo, de desarrollo, de maduración y desarrollo de los cultivos. El tema de los riesgos, el tema de los riegos y también los niveles de los ríos han incrementado en los últimos días también y aprovechar estas aguas para los riegos. Estar muy atentos a mitad de año, evitemos las quemas, evitemos que se nos propague con el viento algunas pevesas y no tengamos incendios forestales que nos salgan de dimensión. Estemos muy juiciosos con el uso del agua en los riegos y en los cultivos. Vamos con las heladas. No descartamos la posibilidad de alguna helada en la madrugada, en los altiplanos, esos días tan soleados. Apliquemos riego en las tardes para que en la mañana nuestros cultivos sean verduras, frutales, hortalizas, flores, los ganaderos en el tema del pasto, también aplicar algunos riegos en las horas de la tarde y de la noche para que esos descensos no les afecten. En la salud, el clima, sea por exceso de agua o por déficit de agua, genera unos vectores. En la salud también estemos muy atentos a qué vectores se nos pueden propagar debido a las altas temperaturas. La radiación, las campañas de prevención y cuidado ante la radiación para evitar las quemaduras en la piel y también la deshidratación en la comunidad para que se estén hidratando también permanentemente. Claro. En el sector hidroeléctrico, aprovechen esta agua que está cayendo en el mes de mayo, la que vaya a caer en el mes de junio. Bueno, hagamos un uso adecuado considerando que tenemos bajos los niveles de algunos ríos y que también ese uso de la energía, el agua, esa energía, ¿no? Este celular, este computador, este televisor está reflejando el agua que tenemos y que se nos convierte en energía. Es decir, que en casa, en casa vamos a ser mucho más cuidadosos. Si ya se cargó el celular, desconectelo. Exacto. Si ya se cargó el computador, desconectelo. Si no está usando... Además de que uno cree que eso no consume, pero eso es un consumo que le llaman consumo vampiro y se queda ahí y consume más energía. Sí, porque puede estar muy concentrado trabajando en el computador y se le olvidó que había que desconectarla. Sí, entonces ayúdenos desde casa a cuidar el agua y a cuidar la energía. Perfecto. Pues ese es un mensaje muy importante que nos hace la directora del IDEAM. Es responsabilidad de todos cuidar el agua y también desde el sector energético estamos trabajando para garantizar el suministro de energía eléctrica a todos los colombianos. Pues Yolanda, la directora del IDEAM, Yolanda González Hernández, muchísimas gracias por haber participado en este espacio del Facebook Live de Minenergía. Fue un gusto tenerte acá con nosotros y poder contarles a todos nuestros seguidores qué pasa con las lluvias y la incidencia de las lluvias en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Recordemos que el agua es vida y nos da vida. Cuidemos el agua. Perfecto. Muchísimas gracias a Yolanda nuevamente, directora del IDEAM. El agua es vida. Ella nos habló como directora del IDEAM sobre los pronósticos de lluvias en el país, un tema que es fundamental para la generación de energía eléctrica. Porque, como hemos explicado, el agua es la principal fuente de generación de energía en el país. Por esta razón, ahora queremos conversar con Jaime Alejandro Zapata, quien es el gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, que es el operador del mercado eléctrico del país. Jaime, durante los últimos cuatro años, se ha desempeñado como el gerente del Centro Nacional de Despacho de XM. Es ingeniero electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en Derecho de los Negocios de la Universidad Externa de Colombia y cuenta con una maestría de Economía de la Universidad de Aplante. También tiene más de 21 años de trayectoria en el Grupo ISA. Hola, Jaime, y bienvenido a este Facebook Live de Minenergía. ¿Cómo estás? Hola, Andrea, hola a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Pues, saludamos a todos nuestros seguidores. Jaime, te contamos que estamos con Alejandro Mejía, Daniel Gallego, Carlos Julián Segura, William Correa, José Carlos Acosta Lugo, Mac Niek, que dice, cuidemos el agua. Pues, saludos a todos. Y los invitamos que nos hagan sus preguntas a través de los comentarios con el hashtag sobre Energía Quiero Saber. Jaime, pues, muchísimas gracias por estar aquí en este Facebook Live con todos nuestros seguidores. Bueno, XM planea, administra, gerencia los recursos energéticos de nuestro país a través de plataformas tecnológicas y monitorea permanentemente la energía que consumimos todos los colombianos. Todo esto sumando esfuerzos con los demás actores de toda la cadena de energía. generación, distribución, transformación, comercialización. O sea, somos todos los usuarios, ¿cierto? Y no solamente son unas torres, sino somos colombianos trabajando para colombianos. Yo he escuchado que ese Centro Nacional de Despachos es como un búnker con muchas pantallas, como una especie de centro inteligente. ¿Qué es lo que hace? Bueno, Andreano, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar aquí acompañándolos en este interesante Facebook Live. Bueno, XM es el operador del sistema de energía en Colombia y quien administra el mercado de energía. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Somos ese coordinador, armonizador, para que todos los actores de la cadena que tú mencionabas ahorita puedan llevar nuestra energía a la casa sin ninguna dificultad, con toda la calidad y la confiabilidad necesarias para que podamos utilizar todos nuestros dispositivos, para que podamos hacer uso de la energía en nuestras casas y en nuestras empresas. Entonces, sí, es una especie de búnker que tenemos que cuidar mucho, porque de hecho es infraestructura crítica del país. Entonces, desde allí monitoreamos y coordinamos toda la operación de los recursos para poder atender la demanda de energía de manera confiable, Andrea. Nosotros, adicionalmente, como te contaba, administramos el mercado de energía. Entonces, también la importancia de todo ese mundo antes de la operación y todo ese mundo posterior a después de que vamos atendiendo la demanda en tiempo real para poder armonizar con todas las reglas que en Colombia tenemos para el mercado de energía mayorista. Bueno, pues Jaime, ya tenemos 103 personas conectadas que nos están viendo. Muchísimas gracias a todos. Tenemos aquí a Jaime, que es el gerente del Centro Nacional de Despacho de XM. Y Jaime, para los que se están conectando, de pronto explicarles a nuestros seguidores nuevamente, muy rápidamente, cómo se genera la energía eléctrica en nuestro país y cómo se impacta que haya un descenso en las precipitaciones. Bueno, en Colombia hay cuatro, cinco actores principales en la cadena. Más están quienes generan, los generadores de energía. Recordemos que en Colombia tenemos cerca de 17.500 megavatios instalados, es decir, capacidad que tenemos para producir energía en el país y tenemos una demanda cercana a los 10.000 megavatios. Entonces, cuando uno mira esa relación entre la capacidad y la demanda, podemos decir que tenemos capacidad suficiente para atender nuestra demanda de energía. Entonces, los generadores de energía en Colombia, principalmente hoy, tenemos generadores hidráulicos y térmicos. Pero con toda esta nueva iniciativa de fuentes renovables no convencionales, solares y eólicas especialmente, ya a 2023 tendremos un panorama de una mix de generación más compartida con estas nuevas fuentes renovables no convencionales. Jaime, yo creo que ahí, especialmente contarle a todos nuestros seguidores que vamos a pasar de tener una participación en fuentes no convencionales, solar y eólica, de menos del 1% de nuestra matriz eléctrica, más del 12%. Eso es un hito, un salto que dimos gracias a varias de las acciones del gobierno, de las empresas. El año pasado se hizo la subasta de energías renovables, es un hito y es algo maravilloso para todos porque es energía limpia, renovable que vamos a tener todos los colombianos. Es muy importante. Hoy en Colombia, de hecho, hoy como estamos tenemos una matriz muy limpia, pues del total de nuestra generación, cerca del 70, un poco más del 70% de generación hidráulica, o sea, generación con base en el agua, que es generación muy limpia. Pero como tú lo dices, Andrea, en la medida que incorporemos estas nuevas fuentes solares, eólicas, que también son renovables, muy limpias, incrementaremos esa matriz de generación. Estamos esperando que para 2023, con la información que hasta el momento reposa en la Unidad de Planeación Mineroenergética de Colombia, estamos esperando cerca de 7200 megavatios de capacidad adicional con estos nuevos recursos renovables no convencionales. Entonces, mencionábamos que están los generadores que producen la energía, y ya mencionaba que un poco más del 70% hoy son con base en agua. Tenemos quienes transportan esa energía a altos niveles de tensión, desde los centros de producción, desde la generación, hacia las subestaciones, para comenzar a distribuirla a nivel de las industrias y los hogares. Y quienes nos representan a nosotros, los usuarios, ante la bolsa de energía o ante el administrador del mercado, que es XM, están los comercializadores de energía, que son quienes nos venden la energía que estamos utilizando diariamente. Ese es un mapa de los actores que están involucrados en la cadena de producción y entrega de energía a los usuarios. Y digamos que precisamente, con lo que me preguntabas Andrea, por esa cantidad de generación que tenemos, dependiendo del agua, se hacen muy importantes las lluvias para nuestra atención de la demanda de energía, para nuestra generación. Entonces, Yolanda lo explicaba muy bien ahorita, hemos tenido unos aportes, unas lluvias deficitarias, más bien con respecto a lo que esperábamos. Entonces, esto nos impulsa a tener que ir haciendo un monitoreo permanente de todas las variables que tenemos que estar revisando diariamente para ir evaluando cómo vamos a estar atendiendo la demanda de energía en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, nosotros no estamos pensando solamente en atender la demanda de energía de hoy, sino que tenemos que estar tomando acciones permanentemente para garantizar que en el mediano y en el largo plazo también los colombianos cuenten con esa energía. Entonces, antes de pasar a ese futuro, a esos otros plazos, hablemos un poquito actualmente cómo hemos logrado asegurar ese suministro de energía eléctrica en estos momentos de bajas lluvias y cuál es la relevancia del rol de XM en momentos como este y en general para el país. Gracias. Nosotros tenemos la obligación por ley como XM de hacer todo el planeamiento eléctrico que es obligatorio para que todos los actores de la cadena vayan mirando cómo debemos actuar de manera eléctrica, pero desde el punto de vista energético que es donde metemos los embalses, también damos un planeamiento indicativo para el país. Entonces, nosotros tenemos que estar dando señales permanentemente de cómo vemos la evolución a las diferentes entidades del gobierno, al ministerio, a la UDME, a la CREC, ¿cierto? Y a los representantes de los agentes en la cadena. En Colombia existe, por ejemplo, el Consejo Nacional de Operación, tanto del sector eléctrico como del sector gas y allí también estamos permanentemente llevando la evolución de la operación del sistema y las señales que consideramos que puedan ser de riesgo para estar evaluándolas y monitoreándolas y poder, digamos, dar las señales necesarias para garantizar esa tensión de la demanda. Entonces, es muy importante, dado que la fuente es mayormente hidráulica, le mencionaba que más del 70%, entonces, pero también se compone de generación térmica. Entonces, tenemos cerca de un 30% de generación térmica, especialmente con combustibles como el carbón, el gas, el gas nacional, el gas importado, que es el que tenemos en la planta de regasificación del Caribe, colombiano. Entonces, tenemos otra serie de fuentes que nos soportan la tensión de la demanda en estas épocas que podemos estar necesitando de ese tipo de combustibles para apoyar aún más la tensión de la demanda confiable. Entonces, ¿qué se busca? Tratar de cuidar, de mantener ese balance entre la demanda que el país está consumiendo contra lo que vamos generando y si tenemos deficiencia en uno de los dos actores, tanto en la hidráulica o en la térmica, vamos compensando con la otra. Esa es la ventaja de que seamos una matriz hidrotérmica que nos permite compensarnos para ir atendiendo la demanda con los diferentes tipos de fuentes de generación. Zadid Aiz nos pregunta ¿qué estrategia utiliza XM para pronosticar las condiciones de precipitación que se va a presentar en los siguientes meses con el fin de poder adoptar medidas de contingencias de ser necesario? muy buena pregunta nosotros un insumo importantísimo para la planeación y para poder evaluar cómo se está comportando el sistema son precisamente esas precipitaciones entonces un insumo vital para nosotros son los informes que nos estaba mencionando Yolanda los informes que hace el IDEAM entonces hay unas medias ella mencionaba las épocas en que se tienen más lluvias o menos lluvias en las diferentes regiones del país y con base en eso nosotros también vamos mirando cómo planear con esos recursos que tenemos en esas regiones con esos recursos de generación para ir utilizándolos en la medida en la medida que los vamos necesitando eso es un trabajo conjunto con los dueños de los recursos que son quienes hacen las ofertas y quienes controlan sus embalses pero con base en las señales del IDEAM y los análisis nuestros se van programando pues la generación de estos recursos para atender la demanda de manera confiable entonces cuando prevemos por ejemplo que tenemos situaciones deficitarias en aportes como mencionaba Yolanda y como lo estamos viviendo en este mayo que es un mayo que tenemos aportes hídricos muy por debajo de lo que deberíamos estar teniendo entonces se van dando el monitoreo permanente para mirar qué hay que ir haciendo en toda esa coordinación de toda esa operación del sistema para garantizar la atención de la demanda a los colombianos tenemos otra pregunta de William Correa ese periodo de lluvias hasta junio permitirá aumentar el porcentaje de los aportes hídricos a los embalses estamos en unos meses especialmente abril mayo donde empezamos la tendencia normal no necesariamente lo que está pasando en este momento por la situación pero la tendencia normal es que son meses de embalsamiento en que tenemos más aportes hídricos y los embalses van recuperando sus niveles cierto recorremos en Colombia más o menos la época de verano está considerada entre diciembre y abril y empieza un invierno entre mayo y noviembre entonces en esos principios de mayo a noviembre los embalses van recuperando con el objetivo de tener un nivel de embalse importante para comenzar ese verano en diciembre esa es como la curva normal y por eso como en estos momentos estamos viendo unos aportes tan deficitarios no estamos viendo que haya comenzado con la tendencia que debería comenzar ese embalsamiento para la época entonces esas señales son muy importantes porque hay que ir monitoreando como les mencionaba anteriormente adicionalmente en este momento tenemos embalses cercanos al 32.3% cierto al 33% que es un nivel bajo estamos en los niveles más bajos que hemos observado en los últimos 20 años pero por eso la importancia de ir monitoreando hemos venido en estos dos últimos tres últimos días más o menos recuperando aportes también como Yolanda lo mencionaba y es hacer ese monitoreo permanente para ver que logren coger la senda que estamos esperando de recuperación de embalses Jaime tenemos otra pregunta de un seguidor Oscar Andrés Charriz Padilla a quien saludamos en los pregunta nos dice este comentario se ha planteado una posibilidad de racionamiento de la energía eléctrica en el 2021 por efectos de los niveles de los embalses sin embargo recuerdo que se hablaba de lo mismo por efecto de los retrasos en hidro y tango ¿cómo se ha abastecido hasta ahora la población si ya existía un déficit? muy buena pregunta Oscar gracias realmente hasta el momento no hemos hablado de posibilidad de racionamiento en el 21 lo que hemos mencionado es que efectivamente necesitamos empezar a embalsar necesitamos que esta lluvia se comience a nadar en el país para lograr atender de manera confiable la demanda en el 2021 específicamente en ese verano que les menciono y minimizar riesgos de desatención de demanda por eso la importancia es de un monitoreo permanente en la sala de control estamos las 24 horas de todos los días del año y con todos los entes gubernamentales que les menciono y el sector coordinando todo esto para minimizar esos riesgos afortunadamente veníamos con unos niveles de embalses muy buenos antes de finales del año pasado Yolanda lo mencionaba venimos con aportes deficitarios desde agosto más o menos pero veníamos con unos niveles de embalse antes de agosto digamos bien que nos han permitido atender la demanda de manera confiable lo que hay que ir haciendo es entonces previendo la demanda de energía que se va a atender en esa época especialmente en el 2021 y evaluando que acciones proyectos adicionales fuentes renovables no convencionales cualquier otro tipo de proyecto uso eficiente de la demanda cierto es que son muchas las maneras que se pueden apoyar para minimizar riesgos de desatención hasta el momento no lo vemos ni siquiera como mencionaba Oscar por el atraso de Ituango hacíamos también nuestros escenarios de planeación si Ituango se atrasara por ejemplo un año vemos que tenemos en Colombia recursos para atender la demanda de energía pero hay que ir tomando medidas obviamente posiblemente tendremos que incrementar la generación térmica tenemos que tomar otras acciones pero por lo menos contamos con los recursos en las condiciones actuales ahí también es muy importante velar porque los recursos que hoy están disponibles y que hoy están generando permanezcan disponibles y generando para que nos ayuden pues a garantizar esa tensión de la demanda estamos saludamos a todos nuestros seguidores que nos acompañan en este Facebook Live saludamos a Oscar Andrés Rodríguez Álvarez a Luzdari Guevara a Leo Acevedo Blanco los invitamos a que sigan realizando sus preguntas a través del hashtag sobre energía quiero saber ahorita nos encontramos con Jaime Alejandro disculpen con Jaime Alejandro Zapata quien es el gerente nacional del centro nacional de despacho de XM y que nos explica que no vemos un racionamiento de energía eléctrica y estamos hablando de la importancia de otras fuentes de generación que es clave en estos momentos de bajas lluvias por eso de pronto Jaime no sé si podamos reiterar esas medidas preventivas que estás explicando y contarles un poco más a los colombianos cómo vamos a hacer para seguir garantizando el recurso de energía eléctrica que es esencial para todos si Andrea yo creo que no solamente por épocas de que estés presentándose un verano intenso o bajas lluvias realmente creo que por la sostenibilidad misma ambiental deberíamos hacer permanentemente un uso eficiente de nuestros recursos energéticos si ahí estamos hablando del agua de la energía es muy importante porque esto nos va a permitir no solo evitar el mal gasto obviamente sino también mantener un medio ambiente sostenible entonces es muy importante hacer el uso efectivo del agua hacer uso efectivo por ejemplo de la energía en nuestras casas en nuestras oficinas en nuestras empresas no tener conectados aparatos que no necesitamos tener conectados no estar prendiendo abriendo la nevera permanentemente entonces no estar lavando todos los días la ropa en la lavadora son cosas muy sencillas tips con los que nosotros mismos podemos aportar hacer un uso eficiente no dejar las luces prendidas en nuestras empresas en las noches las pantallas de los computadores son pequeños detalles pero que cuando vamos sumando el impacto puede llegar a ser importante claro que sí tenemos más preguntas Jaime estamos con Luz Dari Guevara quien nos pregunta con la planeación que está haciendo el CND de despacho de los generadores térmicos ¿qué precio de bolsa tienen pronosticado para el segundo semestre de 2020? ¿me escuchas Jaime? no escuché la última pregunta de Luz Dari que pena que con la planeación que está haciendo el CND de despacho de los generadores térmicos ¿qué precio de bolsa tienen pronosticado para el segundo semestre de 2020? bueno Luz Dari nosotros no hacemos pronósticos de precio de bolsa realmente los precios de bolsa dependen en el día a día de las ofertas de la energía las ofertas que entregan los generadores para ofrecer su energía versus la demanda que se está obteniendo entonces lo que te puedo decir es que estamos en estos momentos con precios de bolsa cercanos a los 380 390 pesos por kilovatio hora esperaremos pues que de todas formas en la medida que utilicemos recursos de generación más limpios como mencionaba ahorita Andrea ¿cierto? recursos de generación hidráulicos otras fuentes que vamos a tener posiblemente el costo es más económico obviamente que para aprender un recurso de generación térmico que involucra un suministro y un transporte de combustible entonces tendremos que ver el impacto por ahora lo que te digo porque no hacemos estos pronósticos de los precios de bolsa pero si estamos permanentemente revisando nosotros el despacho que hacemos diariamente si lo hacemos buscando el criterio de economía de hecho así nos lo pone la ley entonces nosotros lo que hacemos es atender la demanda de energía siempre con los recursos más económicos entonces empezamos con los más económicos hasta que tengamos que atender el último megavatio de energía en el país siempre es el criterio de economía el que prima para la atención de la demanda bueno tuvimos problemas técnicos pero ya cerrando este Facebook Live las preguntas que quedaron sin contestar se las vamos a responder a través de los comentarios les recordamos que la responsabilidad como sector energético es estar lo mejor preparados posibles con almacenamiento de agua en las hidroeléctricas para el siguiente verano nos estamos preparando para seguir garantizando este servicio de energía esencial para todos los colombianos antes de irme quiero hacerles una invitación muy especial a todos ustedes mañana tendremos otro Facebook Live que sé que nos interesa a todos y es acerca de qué es lo que nos están cobrando en nuestras facturas de luz para eso vamos a estar con Catarina Grosso quien es experta en el tema y es la directora ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía FENOGE que es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía y también vamos a estar con Diego Osa quien es el Superintendente Delegado para Energía y Gas nuevamente les agradezco por su tiempo que nos disculpen por esos inconvenientes y fallas técnicas les deseo un muy feliz día y un saludo para todos los dejo nuevamente con este video que habla acerca de la generación de energía eléctrica en nuestro país adiós y que estén muy bien Con solo oprimir un botón hay luz pero te has preguntado ¿de dónde viene la energía eléctrica que llega a los hogares los hospitales y supermercados del país? La energía eléctrica en Colombia se genera a partir de diferentes fuentes cerca del 70% de la generación de electricidad es hidráulica es decir que se produce con agua una fuente que es renovable la segunda fuente de generación son los combustibles fósiles como el gas y el carbón que al pasar por un proceso termoquímico y termoeléctrico son convertidos a energía eléctrica lo que se denomina como energía térmica en momentos en los que los embalses bajan entran las termoeléctricas para asegurar el suministro de energía eléctrica al país y así atender uno de los servicios esenciales para los colombianos